¡Ay, qué bonito día es! La verdad es que no tanto, pero imaginemos que es un bonito día Y estoy esperando a mi hermano Ale, porque tenemos que hacer muchas cosas el día de hoy ¡Ale! ¿Ale, dónde estás? ¿Estás aquí en el cuarto? ¡No, Ale! ¡Ya no es tu hermano, Morita! ¡Ábreme la puerta que ahora soy tu padre! ¿Cómo que no estás? ¿Hola? ¡Ale! ¡Hola, Morita! ¡Ahora soy tu padre! ¡Y mi hermano! ¡No! Pues ya crecí, tú te quedaste nana ¿Cómo que me quedé nana? Espérate ¡No! ¡A comer! ¡Porque soy tu padre! ¡No! Tienes que comenzar a hidratar Oye, ¿por qué tienes...? No quiero decirte nada, pero yo veo tu sombrero de... Tu sombrero de Papá Noel, de Santa Claus, dando vueltas como un helicóptero ¡Pero! ¡Pero espérate! ¡Ay, no! ¿Ves que no es bueno, Morita? ¿Sí ves que no es bueno? ¡Toma! 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 ¡Sufre! Escúchame, quédate ahí quieto ¡No! ¡Ese era mi chiste, papá! ¡Eres muy tonto! Sí, ese era tu chiste, pero ahorita tu chiste lo tomo yo ¿Qué vas a tomar tú? ¡Nada! ¿Qué vas a tomar tú? ¡Nada! Me estás literalmente tirando con papá, de verdad Tu cabeza es un helicóptero Voy a salir entonces volando ¡Chao! Oye, papá, ¿qué hiciste con el alcohol? ¿Y el alcohol? ¡Desapareció! ¡Me volví un papá! ¡Me volví un papá! Oye, papá, ¿quieres ir por un cigarro? ¿Cómo que? ¡Oh, es cierto! Por la leche, por la leche, ese es el mejor chiste Voy por la leche, hija ¡Adiós, papá! ¡Arientamente vuelvo, vale! ¡Arientamente vuelvo! ¡Te veo en 15 años! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Vale, chao, chao! ¡Chao! ¡Antes de irme! ¡Antes de irme! ¡No! 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 ¡Arientamente! ¡Arientamente! ¡Ay, papá, pasaron 15 años! ¡Ya volví con la leche! ¡Toma! ¡Eso no es leche, papá! ¡Eso son baterías! ¡Mira! ¡Me comí la leche! ¡No! 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 ¡Por qué me... ¡Arientamente! ¡Un reto de likes! ¡Un reto de likes! ¡Cuántos likes para el día de hoy, Ale! ¡Un reto de 250 likes! ¡250 likes! ¡Y si quieren ver más, cuyos dadines del canal con Ale! ¡Tú! ¡Tú! ¿Cuál es la palabra del día de hoy? ¿Cuál es la palabra? ¡La palabra del día de hoy es papá! ¡Qué bueno que esta vez pensaste en una palabra más corta! ¡Tú! ¡Tú! ¡Sí ponen papá en los comentarios, chicos! ¡Les estaremos dando un corazoncito! ¡Tú! ¡Tú! Oye, Ale, dime Yo sé que no soy buen cocinero Yo sé que a veces te molesta lo que yo cocino Pero espero que esta vez me entiendas Voy a cocinarte algo Y ojalá que no te enojes Y que no me claves un cuchillo, ¿vale? Dame comida, papá Dame comida Dame comida, papá Espérate que voy a cocinar Deja de tirarme cosas que estoy... Dame comida, papá Dame comida, papá Voy a... Voy a llamar a la policía porque mi hijo me está haciendo bullying No, papá No te van a hacer caso porque soy un bebé Y a los bebés no les hacen caso ¡Caso! ¡Tú! 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 Aquí está tu carne, Morita Toma ¡Tú! 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi carne? Morita, toma tu carne, Morita ¿Dónde está? Yo la quiero Morita, yo la voy a... Aquí está, Morita Pero papá, esto está verde ¡El morito! ¡Papá, dame fruta! ¡Morita! ¿Por qué me pegaste con ese cuchillo, Morita? Ni te lo pegué, mentiroso ¿Dónde está? Yo también que sí me lo pegaste, Morita Dame fruta Dame fruta Morita Fruta como que ya no existe, Morita ¿Cómo que no existe? Dame fruta, por favor Necesito comer fruta Morita, fruta, 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 fruta ¿Dónde hay fruta? ¡No veo fruta, Morita! ¡No veo fruta! No tienen ni fruta para darle a tu hija Lo siento, Morita Soy un mal papá ¡Ten! Eso es muy cierto A ver, eres un mal papá Pero que no te lo diga yo ¿Ok? Te lo dice el... En los comentarios Que eres un mal papá ¡Ten! 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 ¡Está llegando algo! ¡Ven, ven! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, chica, chica! Está llegando algo ¿Qué es esto, Morita? ¿Qué es esto? Oye, ¿por qué pediste tanto utensilio de cuchillo? ¿Tú acaso me vas a regalar cuchillos, Morita? Sí, papá Tú, tú Tú, tú Tranquilo Tú, tú Todo correcto Pero antes que enseñarte los cuchillos Ay Antes de enseñarte los cuchillos Cómete esto, papá ¿Cómo esto? Sí, pero aléjate, aléjate Aléjate Ay, ¿por qué me salen chispitas, Morita? Morita, ¿por qué me salen chispas? ¡Ah! Una sorpresa, papá Uy, papá ¿Esta es mi papá? Hola, Morita ¿Por qué sigues ahí? A ver, espérate Cómete otro, papá Vaya Morita Cómete otro Voy a ser el hombre dinamita, Morita No solamente me voy a comer uno Me voy a comer cuatro Uno, dos, tres, cuatro ¡No! A ver Chao, Morita ¡No! Estás bien, papá Papá, estás... Hola, Morita Pero, ¿por qué la tineta y no te hace nada? No, Morita Yo soy indestructible Momento de baile Momento Momento, baile, momento, baile 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 ¡No! A ver, es que papá me hartaste Vine acá, papá, me hartaste Toma Toma ¡No! Mi estómago Acabo de tener donde llegó, papá Toma ¡No, no! Mi estómago Ven acá, agáchate, papá Agáchate, agáchate Eso, también ¡Morita, no! Mi espalda Ven, ven, ven En la nariz, en la nariz ¡No! En mi cachete, Morita Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Ahí está ¡No! Toma, tú también ¡No! ¡No, no, también! Pero Pero me diste... ¡Morita! Me diste de comer un cuchillo, tonto ¿Qué te pasa? Eso no se hace Ven acá Ven aquí Ven aquí, ven aquí Agáchate, agáchate ¡No! ¡Morita! ¡Me juzgú ya! ¡No! ¡Morita! Morita, no aguanto más esta vida Morita, ya no puedo más Morita, me... No, así puedes, papá Morita, no puedo más Morita, ya basta, por favor Escúchame, papá, escúchame Con los cuchillos en el cuerpo ¡Un momento de baile! 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 Ahora sí, sigamos acuchillándote Ven por acá Ven por aquí Ahí está Bueno, tú sigue, Morita Yo sigo, yo sigo ¡Toma! ¡No! ¡Otra vez mi espalda! Sigue, sigue, Morita ¡Venga acá! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Venga! ¡Pero, pero... ¡Chaval! ¡Baja que te quiero acuchillar! ¡Venga aquí! ¡Uno va a ser el... ¿Qué te ríes tan raro, papá? ¿Qué te pasó? ¡Todo bien! ¡Morita! ¡Ya no puedo más, Morita! ¡Me he muerto! ¡No! ¡Se murió! ¡Papá! ¡Chicos! ¡Hicimos que papá se nos vaya! ¡Y cuya el daddy con los cuchillos! ¡No! ¡Suscríbete al canal!